Ocurrió a las 8 de la mañana del sábado, una vecina de Itacumbú y Emilio Sola vio como un joven saltaba el muro de su casa con un cuchillo y la ropa manchada de sangre. Llamó a la policía y cuando estos llegaron encontraron a la dueña de la casa lindera, una mujer de 83 años que vive sola, brutalmente herida. Los autores, una pareja de adictos a la pasta base, fueron detenidos a 100 metros de la vivienda con el arma y 2.500 pesos. El joven de 29 años, junto a su novia de 28, confesaron que ingresaron a la casa con intenciones de robar y fue él quien acuchilló 27 veces a la señora, a quien los médicos le diagnosticaron heridas en el tórax, piernas, brazos, espalda, cuello y traumatismo de cráneo. Actualmente se encuentra internada en estado delicado en el Hospital Paster. La joven agresora vive a unas cuadras de la casa de la mujer, sabía que vivía sola y pensó que había cobrado la jubilación. La pareja permanece detenida en la seccional 12 y acudió esta tarde a brindar declaración ante la justicia. La víctima ya pudo ser indagada por la policía a pesar de la gravedad de las lesiones. La víctima ya pudo ser indagada por la policía a la ciudad de 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 la